...está cargada a veces de animalidad, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? ...es el personal, es el personal... ...es 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 el personal... ...la fuerza de la carne... ...el Artemio huye, huía... ...pa, huye... ...me dijo de joder con el pasado, porque cuando los artistas le hacemos homenaje... ...que hablamos del pasado, lo estamos matando a dos veces... ...los artistas están vivos en tanto pobreza, no guardada, ¿eh?... ...es la historia del archivo, para que los toman la laucha, es otra historia... ...las pinturas están vivas... ...siempre que haya quien se detenga la mire... ...y el sujeto está vivo en ese momento... ...¿sí?... ...lo mismo pasa con los libros, no he leído nunca, no he escuchado nunca... ...donde... ...se guardan el portero... ...de gente de joder... ...para dejarse el aromiento, los tratamientos... ...y hambúren por el mundo... ...en la medida en que una obra... ...conmueva a una persona... ...en algún lugar del mundo... ...se está cubriendo... ...el sentido... ...para el cual fue creado... ...eso es muy importante... ...de la historia... ...yo me he peleado algunas veces... ...con... 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 ...no... 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 ...que le importa... ...comiendo eso... ...porque... ...el arte... ...es... ...y... ...es... ...una cuestión... ...del presente... ...no... ...es... ...el ayer... ...ni... ...es... ...el presente... ...en acción constante... ...el ayer... ...que nos conmueve... ...y... ...que vibra... ...y vive... ...es... ...que vemos en los museos... ...cuando vemos una obra mayúscula... ...y no estoy hablando de... ...el itinerario Europa... ...cuando vemos... ...que se hizo un paisaje de Sufi... ...eh... ...cuando vemos una pintura de esquino... ...eh... ...cuando vemos el maltrato de la escultura de la Madre... ...en la Plaza Alberdi... ...que amerita una nota... ...que... 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 ...sentimos que el que la hizo... ...ahí está... ...ahí... ...es... ...es... ...a veces uno dice... ...contamina... ...y enferma... ...de su persona... ...a la pintura... ...a la escultura... ...la fantasma... ...una viruela... ...que le pasa al otro... ...y... ...eso es lo que hace a... ...la individualidad... ...la irrepetibilidad... ...de la creación humanitaria... ...que es... ...de definitiva... ...lo separa... ...lo armonífero... ...la capacidad de construir... ...estos imbros... ...la capacidad de... ...leer estas cosas... ...la capacidad de... ...imaginar... ...a partir de un texto... ...la creación del mundo... ...yo invento... ...la creación del mundo... ...el tema... ...vuelvo a decirlo... ...es lo mismo que en aquellos... ...es... ...a la nieva... ...só de la la nieva... ...visto... ...desde... ...el Focuervu... ...pero visto desde la mirada... ...de un europeo... ...que es muy difícil... ...que es la que dé encima... ...eh... ...botichelli... ...frangelico... ...qué sé yo... ...porque... ...bueno... ...durante años... ...tum...tum...tum...tum...tum... ...algunos ya lo han metido en la cabeza... ...lo cual no está mal... ...tampoco está muy bueno... ...porque no... ...es marcar una sola... ...un solo sendero... ...y el... ...y... ...como diría... ...como diría Borges... ...la creación artística... ...es un jardín... ...en el cual los senderos... ...es el libro... ...de cada uno mismo... ...se uno de ese parque... ...se uno de ese parque... ...bien... ...acá... ...hay una... ...en estos trabajos... ...hay una mayor unidad conceptual... ...hay una mayor unidad conceptual... ...una idéntica calidad... ...de la realización... ...y un mayor desafío cromático... ...hay un mayor desafío cromático... ...vemos a hacer esto... ...en este juego de contratos... ...en esto... ...en esto que es... ...esa gestualidad... ...que no es... ...es como que el tamaño también lo hace... ...probablemente... ...a veces... ...a veces... ...a veces... ...Ana María... ...uno... ...tan embalado está... ...que cree... ...que una gran pintura... ...es una gran superficie... ...y a veces... ...recuerdas... ...esta pintura chiquitita... ...de... 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 ...el incendio en el colegio... ... ocurrió de Viter... ...es una cosita... ...de... ...de... ...sacidistas... ...sacidistas... ...es una cosita chiquitita así... ...pero uno queda encandilado... ...claro... ...queda encandilado... ...y lo mismo... ...cuando veo otras... ...grandes cosas... ...joder... ...el tan pequeño espacio... ...hacer un mundo... ...bueno... ...los talentosos... ...pueden eso... ...los aprendices... ...como yo... ...necesitamos grandes... ...para aturdir... ...y de esa manera... ...convencerse... ...son las limitaciones... ...que uno tiene... ...pero bueno... ...¿qué me va a hacer? Vean ustedes... ...la transparencia cromática... ...nada de joder... ...eso con la palencia... ...me explore... ...me explore... ...es... ...el fondo... ...y la... ...la... 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 ...otra vez... ...es pintura... ...o es amor... ...la pintura... ...de qué estamos hablando... ...de un relato... ...donde... ...al vez... ...o... ...estamos haciendo un relato... ...donde una cosa... ...es otra cosa... ...que no alcanza a definirse... ...otra vez... ...la percepción del misterio... ...de lo inambrado... ...de lo indefinido... ...de lo ambiguo... ...que es lo que aparece... ...en los otros trabajos... ...y que ha sido... ...una característica... ...en la mayoría... ...de los trabajos... ...de Artemio... ...y yo el conozco... ...creo... ...que... ...y lo digo... ...con la mejor de las intenciones... ...encerrarse... ...encerrar su potencial creador... ...en una sola direccionalidad... ...a veces... ...por las posibilidades creativas del sujeto... ...y esas... ...esas situaciones... ...a veces se dan... ...por voluntad propia... ...por enterramiento interior... ...por búsqueda de algo... ...que se escapa... ...que se escapa... ...que se escapa... ...y que uno no sabe qué es... ...o por imposición exterior... ...y bueno... ...somos personas... ...somos seres humanos... ...y a veces... ...en el desaliento... ...nos calienta... ...que alguien nos diga... ...no, no... ...es esto que está bueno... ...es ir con esto que está bien... ...lo importante es... ...y en muchos momentos... ...alicio lo ha manifestado... ...es ser uno mismo... ...y que el mundo se caiga a pedazos... ...esto es lo mío... ...este... ...es un mérito... ...este... ...y también es un mérito... ...de esta institución... ...que monte una... ...una muestra de este calibre... ...ojalá... ...este... ...hay otros... ...hay otros... ...creadores... ...Santa Fe los tiene... ...porque... ...al margen de sus miserias morales... ...y de... ...parecer un... ...un vaso... ...un vaso... ...un vaso... ...un vaso... ...un vaso... ...institucionalizado... ...tiene un nivel de creadores... ...que... ...joder... ...no lo tiene Mendoza... ...no lo tiene Toma... ...no lo tiene Rosario... ...tampoco lo tiene Rosario... ...entonces... ...dejarse... ...y eso es una especie... ...de mensaje propio... ...dejarse de mirar... ...a las luchas de la ciudad... ...y otros lugares... ...que tenemos nosotros... ...un resplandor... ...como para trabajar... ...eh... ...en serio... ...porque... ...cuando de hablar... ...se trata... ...a mí me parece... ...que es importante... ...hablar... ...y contar... ...la tierra de uno... ...la luz de uno... ...el lugar de uno... ...esa historia... ...que uno la aprendió... ...de una Muno... ...¿cuál de la Muno... ...es... ...es bueno nada más... ...jaja... ...¡vive la pan glearse, pal Spark! ¡Vvive la Rapopal... ¡vive la... ...es bueno! ...camply de... ...cada Worm capítulo 3... ...cada Worm capítulo 3... ...que hace un abしょうco... ...cada Worm capítulo 3... ...que hace un abominado... ...que ha six de cada entre con nevelo tracks… ...que han pillado de los tejidos...